¡Espera, espera! ¿Me baja el sex appeal el hecho de que yo juegue al GTA y a la computadora o me lo sube? ¿Qué opinas? Lo juego de computadora Juega a la computadora, te sube el sex appeal Jugando GTA en la computadora no afecta tu sex appeal negativamente De hecho, puede aumentarlo si es algo que te apasiona y te divierte ¡Pum, pum, pum, pum! Los desasmos son muy atractivos Ok, ok, si yo tuviese un 95% de sex appeal